Ejito, le sientame a vos Es que traigo el cemento en el correo, si ¿Qué? Todas quieren dármelo ¿Qué es ese mapa, bro? Guay, yo... Oye, esa pared, ¿por qué es suya? What the fuck Bueno Salamander, Salamander Esa es mía, ¿cierto? Y se muggía Y se muggía la rampa de Pufferich Se... Daño infligido No, pero no me gusta que tengamos 185 de vida, manito Oye, se va a su lado, perra Entonces, así No, ey No, ey Viste, viste No, usted no ve lo que dice que le di con fusila Pero el perreíto le sienta mejor Buah, loco Yo una fresa en Cali Yo soy menos 17 veces a menos, menos, menos ¿Cuál es el perreíto? No sé No sé Dale señor el descanse eterno Oye, pero... I was climbing ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡A voy perrequete harto! Con el fusila soy mejor ¡No, por supuesto no! ¡Yo soy mejor! ¡Yo soy mejor que yo! ¡Fusila! ¡Fusila! ¡Pero el perreito le sienta bestia! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es que no cargan los tiros! ¡De verdad! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Va a responder un mensaje de mi avisa! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ya! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Mala! 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 Me cogió comiéndome el pez bueno yo no lo veía literal como tenía ángulo pero el perrito le sienta mejor como 10 culos al lado ya es que no estaba dando mucha mierda y estaba distraído el perrito el perrito 77 Bien. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Baila! Falle mucho, ¿eh? Falle mucho. Pan, build box, pepe. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Baila! 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 ¡No, vale! ¡No, no! ¡Ey! ¡Se ve! ¡Se ve! ¿Quién estaba hoy? ¿Quién estaba arriba ahí, no? ¡Era ahí! ¡Baila! 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 parte está en la mierda las discotecas privadas briquita cati briquita catar briquita catar ah y Dios retrasé mucho retrasé mucho 182 ¿sabes? 203 te quité demasiado ya ya ¿sabes? qué récord pero 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 hey nos va a quedar bien no ni ¡Olé! Pero el perreíto le sienta mejor Dentro de la discoteca Los privados El perreo ¡Ey! ¡Move! ¡Puede! ¡Lo fallé! ¡Buena! ¡Salto! ¡Salto épico! ¡Epiquísimo! ¡Ey! ¡No me dé la vuelta! ¡Que me asusto! ¡Ah! ¡No! ¡Curate your selfie, no? ¡Ah, manito! ¡Esto! ¡I didn't do it now! ¡Uuuh! 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 ¡Esto es una mentira! ¡Uuuh! 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 ¡263 de año! ¡Y usted es que 289! ¡Que tironea! ¡Oh! Yo pifi ahí asomando el... ¡Cabeza! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Discoteca al privado! ¡Discoteca al privado! ¡Discoteca al privado! ¡Pero el... ¡La perreita le queda mejor! ¿Y qué pudo? ¡No, mano! ¡Mano! 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 ¿Qué es eso? ¡Mano! El privado de discoteca, Santiago de discoteca Me molí ¡A route 66! ¡Efectivamente! ¡Hel! ¡Hel! ¡Ah! ¡18 de año! ¡Gracias a dios por ahí! ¡Cuera deud! ¡Papi ya le llegó! ¡Mano! ¡Eh! ¡Mano! ¡La discoteca al privado! ¡Las Lantiaga! ¡No! ¡Respecto! ¡No! ¡Amina! ¡No! ¡Qué joddy del Cure! ¡Joddy del Cure! ¡Estaba como a noventa! ¡Vean! ¡1016! ¡90! parte pero que él me tiene y me da hoy parte pero como está pegando tanto pero está pegando demasiado bueno lo cual no tiene sentido porque si no parte 35 las dinámicas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pase! ¡Yo juraba que le había pegado el tiro! ¡Dios! 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 ¡Qué casca! ¡El privado! ¡Va, va, va! Ahora yo voy a pegar los 200 que estaba pegando este hueón tiene! ¡Dice, militares! ¡Chao, chao! ¡No se lo cree ni uno! ¡Oye, se está escuchando un músico! No, no. ¡Musicólogo Inemes! Veo, veo. Veo. ¿Veo? Oye. ¡Vo! 20 28 la discoteca al privado 21 y claro dios estar encerrado es una mierda y pegué 700 me prio a las discotecas la santiaga hay como 44 culos al lado no, es que si me lo hubiera pegado con ese movimiento extremo claro no, 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 amigo, no brancas dios, pero porque le sale al primero dios, dios porque me sale a mi primero, what? si, el tiro yo doy erredaz y dais que se primera hey, como puso esa pared ahí, manito alejo bien, 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 bien quiero gritar hijas para santiaga si, el tiro no, no como puso y 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 No.